Bienvenida a este imperio de ilusiones Mire la fantasía, lleva tu vida a un mundo lleno de emoción Ven atrás tus problemas, ven y conoce, cucho cargado de color Los tacones son talla grande, maquillaje, es puro arte Estas cubas son delirantes, escondidas, sorpresas grandes Los tacones son talla grande, maquillaje, es puro arte Estas cubas son delirantes, ventricular, magia brillante Bienvenida a este imperio de ilusiones Esta noche vivirás la fantasía Es momento de escribir tu cuento Y tomar las fuerzas para transformar tu vida Todas ellas son unas estrellas Estas son las más bellas que viven la fantasía Ilusión, 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 ilusión Mire la fantasía, lleva tu vida a un mundo lleno de emoción Ven atrás tus problemas, ven y conoce, cucho cargado de color Los tacones son talla grande, maquillaje, es puro arte Estas cubas son delirantes, escondidas, sorpresas grandes Los tacones son talla grande, maquillaje, es puro arte Estas cubas son delirantes, venta, vuela, magia brillante Los tacones son talla grande, maquillaje, es puro arte Estas cubas son delirantes, venta, vuela, magia brillante Querida, bienvenida a este imperio de ilusión En esta noche vivirás la fantasía Es momento de escribir tu cuento Y tomar las fuerzas para transformar tu vida Todas ellas son unas estrellas Y son las más bellas que viven la fantasía Ilusión, ilusión, ilusión Ilusión